Hola a todos y bienvenidos a este tutorial en el que vamos a mostraros cómo podemos hacer con Adobe Premiere una edición básica de nuestros contenidos multimedia. Este tutorial está dividido en tres bloques, uno en el que vamos a analizar para qué sirve Premiere y vamos a ver un poco cómo configurar las etapas en el proceso de edición, otro en el que vamos a organizar nuestros materiales multimedia, vamos a ubicar, nombrar, crear y abrir un proyecto y un tercero en el que vamos a recorrer las funcionalidades básicas del software. para gestionar, como digo, vuestros archivos multimedia. Bien, pues comencemos. Obviamente, ¿para qué sirve Premiere? Pues es una pregunta que tiene una clara respuesta. Premiere nos ayuda a gestionar en un entorno digital cualquier tipo de material multimedia obtenido también y generado de manera digital editarlo y conformarlo para generar un producto final. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sólo vale para editar vídeos sino que el material multimedia incluye vídeo, obviamente, imagen fija, sonido, tipografías, etcétera, etcétera. Por tanto, lo primero que debemos tener en cuenta es que podemos utilizar diferentes elementos multimedia para editar o para que hagan parte en nuestro proyecto de Premiere. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que distinguimos tres etapas en cuanto a las características técnicas o las especificidades técnicas en el proceso de edición. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo hemos grabado nuestras imágenes y cómo hemos generado esos archivos multimedia que vamos a utilizar en el proceso de edición. Por tanto, será interesante tener información sobre la configuración de la cámara y la configuración de los códecs del archivo multimedia que hemos generado con dicha cámara o con cualquier otro dispositivo digital. La segunda etapa dentro del proceso de edición es el diseño del proyecto y los ajustes de la secuencia, que ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Y el tercero es la exportación. Hay que tener en cuenta que el primero y el segundo, la grabación y la configuración de nuestro proyecto en Premiere van de la mano porque deberemos de ajustar nuestro proyecto de Premiere lo más posible a las características que tengan los archivos con los que hemos grabado, pero la exportación va a ir de manera independiente y se va a ajustar de alguna manera a las necesidades que nosotros tenemos y no tanto a las características del vídeo nativo con el que vamos a trabajar. Pero antes de nada y antes de abrir Premiere, lo primero que hay que hacer es organizar nuestro material multimedia. Y eso se hace en el entorno de Windows o de Mac, como veis en este caso, como os voy a mostrar a continuación. Yo tengo aquí en el escritorio una carpetica que se llama Video Tutorial Premiere y si vemos esa carpetica podemos ver cómo yo ya he creado un proyecto de Premiere y se han creado unas carpetas anexas y además he creado una carpeta multimedia. Como veis esto es muy interesante, ¿para qué? Para no dejar por fuera ningún tipo de archivo o de ningún material de los que vayan a hacer parte del proceso de edición. La primera regla del buen montador para evitar sobre todo problemas es organizar el material multimedia que vamos a utilizar de manera adecuada. Como veis dentro de mi carpeta de multimedia he creado una carpeta de audio, una carpeta de imagen fija y una carpeta de vídeo donde yo he introducido para hacer esta prueba tres archivos de vídeo.nv4. Una vez que hacemos eso podemos abrir Premiere. Yo voy a abrir mi proyecto ya creado pero ahora vamos a ver cómo podemos crear otro para que podáis comprobar cómo se crea. Veis que ya se ha abierto mi proyecto de Premiere que en este caso yo tengo vacío pero vamos a ver cómo podemos crear uno desde cero. Bien sea por la interface que nos aparece al abrir el programa o bien sea cuando ya tenemos el programa abierto podemos hacer el archivo nuevo proyecto. Y veis que podemos ponerle un nombre, podemos darle una ubicación y que va a haber algunos elementos que hay que tener en cuenta para que nuestro proyecto funcione adecuadamente. En este caso yo voy a nombrarlo como VideoTutorialPremiere2. Y le voy a dar la ubicación que tiene mi proyecto original que en este caso es el escritorio VideoTutorialPremiere elegido. Luego, interesante tener en cuenta, bueno de esta primera pestaña general en teoría no hay nada importante para tener en cuenta a la hora de hacer una edición básica pero en estos discos de memoria virtual sí que es importante que todos aparezcan igual que el proyecto. Todos los archivos que va a generar Premiere los voy a ubicar en usuarios Pablo, escritorio VideoTutorialPremiere. Le damos ok y ya hemos creado nuestro proyecto VideoTutorialPremiere2 como veis aquí. Lo primero que debemos tener en cuenta es haber creado esta carpetica y dentro de VideoTutorialPremiere una carpetita que se llama multimedia y aquí organizamos y arrastramos, hacemos una copia de todos los archivos multimedia que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Una vez estamos en Premiere es importante tener en cuenta lo primero cómo configuramos la secuencia. Entonces podemos darle nueva secuencia y aquí en este caso sí que vamos a tener que generar una con una serie de ajustes determinados. Si los conocemos podemos prefijarlos con nuestros ajustes en función de los codificadores de grabación que nos ofrece Premiere como predeterminados. Si dentro de un códec predefinido hay que realizar algún ajuste, por ejemplo yo podría tener esto en 720, DSLR 72050 y lo que quisiera cambiar a 30 por ejemplo pues lo puedo hacer desde aquí en los ajustes. Pero en todo caso vamos a ver cómo hay un truco para poder llegar a crear una secuencia de manera adecuada mucho mejor. En todo caso yo voy a cancelar porque lo que voy a hacer es importar mis archivos de una. Para importar los archivos se puede hacer de varias maneras. Archivo, importar, botón derecho aquí, importar y voy a importar toda mi carpeta de vídeo. Y aquí la tengo ya creada y veo que están los tres elementos ya importados. Como veis no tenemos ninguna secuencia todavía creada pero ¿cómo vamos a poder resolver eso? Sin conocer los ajustes de secuencia que debemos tener en cuenta a la de crear de manera óptima una secuencia para nuestros archivos multimedia? Tan fácil como agarrar uno de los vídeos y arrastrarlo al timeline vacío. Él va a crear una secuencia por defecto con las características que tiene nuestro vídeo. Y aquí vemos que se ha creado una secuencia que yo puedo renombrar y ponerle secuencia 1 por ejemplo. ¿Vale? Y vemos que mi secuencia tiene 23, 24 fotogramas por segundo y tiene una resolución de 1280 x 720 con el píxel cuadrado igual que los archivos multimedia. Por tanto, una manera de generar una secuencia sin tener conocimiento sobre los ajustes o las características que hay que darle es tan fácil como arrastrar uno de los archivos a dentro del timeline vacío. Una vez que tenemos eso podemos ver, ya lo voy a eliminar de aquí, y podemos ver como tenemos distintas áreas de trabajo en nuestro Premiere. Lo primero que encontramos arriba a la izquierda es una ventana de previo, un monitor de previo donde previsualizamos los archivos multimedia que tenemos importados dentro del proyecto. Todo lo que esté en la timeline lo vamos a ver en el monitor de programa que está a la derecha. Y luego por último vamos a ver una ventana de proyecto donde se alojan y se organizan todos los elementos multimedia que van a hacer parte de nuestro proyecto. Si yo me muevo por aquí y quiero hacer un inserto, puedo generar un inserto con las herramientas de teclado o con las herramientas, los botoncitos que me ofrece aquí Premiere. ¿Vale? Y insertando el archivo con estos botones o con los ajustes de teclado, como os decía, vamos a quitarle el sonido, se inserta en nuestro timeline. Por tanto, tendremos dos imágenes a tener en cuenta. La imagen previa o la imagen de un monitor de previo y la imagen que ya está en el máster de edición, la imagen que podemos visualizar en nuestro timeline. Más elementos que hay que tener en cuenta en la interfaz de Premiere a priori. Pues obviamente un panel de botones o de iconos con los botones con las funcionalidades básicas, los niveles de audio y por último encontramos alguna ventanita más por aquí, como el historial, como los efectos, etc. Pero antes de eso es importante que tengamos en cuenta cómo vamos a adecuar nuestro interface al modo de trabajo que vamos a hacer. Y eso lo podemos habilitar desde el espacio de trabajo y vamos a ver cómo aparecen todos los paneles, cómo aparecen distintos espacios de trabajo que no hacen otra cosa que distribuir los elementos de manera más eficiente o más útil para nuestro trabajo en función de lo que vayamos a hacer. Yo, por ejemplo, me voy a quedar en una muestra de trabajo de edición, como la que teníamos antes. Además que encontramos en esta pestaña el control de efectos, el mezclador de audio, donde vamos a ver los niveles de audio que van a aparecer en la secuencia y además los metadatos. Para editar, obviamente, hay que practicar y hay que tener una serie de criterios y una serie de objetivos que están alojados en un guión de trabajo, ¿no? Pero vamos a ir alojando todos los elementos multimedia dentro de la línea de tiempo y una vez que hemos hecho eso y tendríamos nuestro proyecto terminado, lo que vamos a hacer es exportar el archivo. Obviamente yo no me voy a detener en cómo vamos a editar o cómo son las funciones de Premiere porque si no este tutorial sería larguísimo, pero sí que voy a explicar cómo se pueden hacer exportaciones de manera fiable y manteniendo la calidad máxima del archivo. Para ello, una vez que nosotros hemos acabado de hacer todas nuestras operaciones en el timeline, vamos a darle archivo exportar medios o control-m para Windows, comando-m para Mac. Y se va a abrir una interfaz que nos permite ajustar la configuración de nuestra exportación. ¿Qué debemos tener en cuenta? Lo primero que aparece aquí arriba a la izquierda es que coincida con los ajustes de la secuencia. Ese es un shortcut, ese es un atajo bastante fiable para que nosotros podamos configurar ese modo de exportación sin perder apenas calidad. Podemos seleccionarlo y que mantenga la calidad. Otra manera de hacerlo es desactivando, que coincida con los ajustes de secuencia y dándonos un formato que queramos con una extensión de vídeo, como veis aquí, que nos va a convenir más o menos en función de cada uso o del uso que vayamos a hacer del archivo. Dentro de los codificadores, que pueden variar dependiendo de los que tenga instalado cada uno de los computadores en los que vayamos a trabajar, H.264 es un codificador, un códec de vídeo, que va a comprimir nuestro archivo con una ratio de tamaño y calidad muy adecuada. Entonces, yo me voy a decidir por este H.264 porque es el más versátil. Dentro del codificador del formato H.264 podemos exportarlo con muchos ajustes predeterminados. Como veis aquí, si desplegamos aquí hay muchos ajustes. Yo en mi caso le voy a hacer coincidir con el origen y le voy a decir que tenga una velocidad de bits alta porque me interesa exportar mi archivo en la máxima calidad posible. Muy importante, en este texto remarcado en azul podemos establecer una ruta, que en mi caso va a ser videotutorial premiere, y un nombre del archivo que va a ser videoexportado, en mi caso. Vamos a guardar y veis que ha cambiado el archivo videoexportado. Podemos seleccionar que exporte vídeo, que exporte audio o que exporte uno de los dos y vamos a ver que aquí, si le hemos dicho que coincida con el origen, vamos a ver que aquí el origen y la salida tienen algunas similitudes y algunos datos importantes que debemos analizar. Por ejemplo, la resolución del vídeo aparece 1280 x 720 y coincide con la salida. Además, aparece un 1,0 entre paréntesis, eso es el tamaño del píxel, cuando aparece 1,3 el tamaño no es cuadrado, es anamórfico, y cuando aparece 1,0 el tamaño del píxel, perdón, es cuadrado. Además, es importante tener en cuenta los fotogramas por segundo en función del estándar en el que estamos trabajando. Si nuestras imágenes las hemos grabado a 24 fotogramas por segundo o frames por segundo, vamos a mantener esa ratio. Si lo hemos grabado a 25 en sistema PAL, vamos a mantenerlo en 25 y si lo hemos grabado en 30 o en 60 en sistema NTSC, vamos a mantenerlo también en esos 30 o 70. Hay veces que nos puede aparecer, por el tipo de archivo que nosotros hayamos importado, un 23,966, por ejemplo, que hace parte del 24, del estándar de 24 fotogramas por segundo, pero hay una pequeña pérdida que se refleja ahí. Además, la exportación debe ser en progresivo, siempre que el origen esté en progresivo, nos va a dar la duración de nuestro clip y nos va a dar el bitrate, los megabytes por segundo que va a utilizar como promedio o como máximo a la hora de exportar. Eso también tendremos que valorar en función de la calidad de vídeo que tenemos y que queremos exportar si necesitamos hacer algún ajuste. En todo caso, una vez que hemos realizado todos esos ajustes, podemos darle a la cola de exportación, o Q en inglés, que lo que hace es abrir otro programa, otro software vinculado, que es Adobe Media Encoder, y va a permitir hacer una cola de exportación. Eso normalmente es muy útil cuando tenemos que hacer varias exportaciones o varios clips del mismo archivo de vídeo para no tener que estar demorándonos delante del computador. Él solo hace toda la cola de exportación por orden. Si solo vamos a exportar uno, también tenemos la opción de exportar y de una se abrirá una pequeña ventana y nos dejará exportar todo lo que tenemos, ya digo, en el timeline. Muchísimas gracias por vuestra atención y un cordial saludo.